Hoy les presentamos este episodio en donde hacemos un recorrido por algunos de nuestros antiguos trabajos. Estos trabajos nos ayudaron a madurar, sobre todo en la parte de la tolerancia a la frustración, a ser tenaces, a ponernos la camiseta del equipo y a crear algunas de las bases para dirigir lo que hoy es nuestra empresa. En este episodio nos acordamos de algunas de esas historias que hoy nos hacen reír, sin embargo en aquel momento no necesariamente fueron chistosas. Esperamos les guste tanto como nosotros disfrutamos riendo y recordando. Este espacio es patrocinado por Vinos del Mundo de Vinos América. Los encuentras en Instagram como arroba Vinos del Mundo MX. Yo soy Michelle Purroa. Y yo soy Pepe Saldaña. Y sabemos que no tenemos todas las respuestas al éxito. Pero en este podcast queremos compartirte qué hemos hecho y cómo hemos llegado a lograr lo que hoy tenemos construido en nuestro matrimonio, paternidad, negocio y la relación con nosotros mismos. Y es a través de historias de desafíos y triunfos e invitados que te compartimos este camino de regreso a nosotros por medio de la intuición y el salirnos de lo convencional. Justo así es como decidimos vivir nuestra realidad y llamarle a este espacio... Fuck Normal, I want Magic. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuck Normal, I want Magic. Yo soy Michelle Purroa. Yo soy Pepe Saldaña. El día de hoy tenemos un episodio que se sale un poquito de lo que veníamos presentando y lo decidimos hacer así porque nos empezaron a bombardear seis personas en nuestras redes para preguntarnos cómo son o cómo han sido nuestros trabajos y siempre fuimos dueños de negocios o... Luego piensan que yo vengo de familia de floristas o que a lo mejor tuve por ahí algún familiar involucrado en el mundo de las flores y pues no, nada que ver. Entonces queríamos ya relajarnos un poquito y ponernos en mood de recordar todas las chambas que tuvimos en el pasado, que nos ayudaron muchísimo para llegar también a lo que tenemos hoy, ¿no? Sí, también muchas preguntas de si todos estos trabajos, el background de poder ser después nosotros eventualmente jefes, ¿no? Ah, claro. Sí, 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 sí. Pero bueno, vamos a darle alimento al morbo, ¿no? Sí. Cuéntales, por favor. Ah, ¿tan pronto ya? Sí, sí, sí. Yo quiero que les platiques. Digo, tanto Pepe como yo hemos sido bien chambeadores desde siempre. Creo que sí nos caracterizamos por sabernos mover, ¿no? O sea, como que nada se nos atora. ¿Cuál fue tu primer trabajo real? O sea, ¿con qué empezaste? Porque yo me acuerdo que me dijiste que algo de fontanería. No, 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 herrería. Mi papá tenía un taller de herrería. En realidad yo tenía 11 años, pero a final de cuentas sí, o sea, sí realizaba trabajos muy forzados. ¿Cómo qué? O sea, digo, no estoy diciendo que mi papá era un negrero y que me ponía a explotarme, ¿no? Pero me refiero a que para la edad de 11 años, pues el trabajo de herrería, por ejemplo, que particularmente en ese tiempo no existían muchas máquinas y todo era mal, ¿no? Entonces cortábamos todo el metal con un arco de cegueta y era pesadísimo. ¿Y nunca te cortaste ni nada? No, 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 no. Nunca me corté, pero ese fue mi primer trabajo para los 11 años y yo me acuerdo que ese trabajo mi papá me dijo, bueno, pues si quieres, yo quería comprarme un He-Man que en ese tiempo estaban de moda. ¿Qué es He-Man? Es un personaje de Masters of Universe. No, pues no. Pero bueno, yo le dije, quiero comprar uno. Mi papá me dijo, bueno, ¿qué te parece si trabajas una semana y te lo compras? Entonces trabajé con él, ahorré para comprarme este mono y cuando me pagó dije, ni madres, o sea, no me lo voy a gastar en eso. Fue demasiada chinga, la neta. ¿Y ya no te compraste tu He-Man? No, no lo compré. Pero te gustó el dinero, pero te gustó el dinero. No, sí, o sea, le di, le di un valor, le di un valor más allá de, de, de un gusto. ¿Qué te parece si mejor contamos trabajos cagados? Mi primer trabajo formal fue un trabajo que me consiguió una amiga que se llama Florencia y me dijo, güey, ya conseguí trabajo. ¿Quieres unirte? Y yo, claro. Y fuimos a una entrevista con un señor que vendía seguros y él traía como una nueva, pues, estrategia de venta de seguros que dijo, voy a armar una plantilla de, de niñas que se vean, pues, que te, que pueden enganchar a los clientes. Y entonces nos daba una serie de preguntas y nos mandaba a los car wash, porque decía, él decía, váyanse a los car wash, se sientan en la salita de espera y siempre van a llegar hombres ahí a dejar sus coches lavando. Entonces, a los señores, pregunten, háganle todas estas preguntas que les voy a decir. Entonces, las preguntas eran de que, oye, te puedo hacer unas preguntas, este, ¿tienes seguro de gastos médicos? ¿Cuál tienes? ¿Cuánto gastas en, no sé? Y le sacamos todos los datos y de ahí él ya tenía toda su lista de referenciados. Pero era sábados y domingos, de nueve de la mañana a dos de la tarde, estar plantadas en el car wash haciendo encuestas y teníamos que hacer por lo menos cincuenta diarias. Entonces, si el car wash no tenía gente, teníamos que irnos como por ahí para llenar las encuestas y nos daban doscientos cincuenta pesos el día. ¿Qué edad fue eso? Las encuestas creo que iba... ¿Era la empresa Mitofsky? Iba como en segundo de prepa. ¿Qué tendría? ¿17 años? Ahorita pues se me hace cagado. Pero en ese entonces no se me hacía cagado. ¿Te pagaban doscientos pesos al día o a la semana? No, al día. No, a la semana es un... Al día. Es absurdo. Yo quiero contar, ahorita que dijiste de los seguros, en mi historia, en la transición entre dejar un antro y asociarme con unos amigos para abrir el nuestro, pues tuvimos un periodo de dos años sin trabajar, sin generar. Y me tuve que meter a vender seguros. Sí, sí me acuerdo. Y te ibas bien trajeado a la oficina. Todos los días. Me iba todos los días así de traje y perfumado. Y eso sí se me hacía muy cagado, fíjate. Se me hacía muy cagado porque, al final de cuentas, yo nunca he sido alguien bueno para las ventas. Y me acuerdo que tenías que tener justo tu lista de referenciados y conocías a muchísima gente, pero sí te daba pena marcarles, ¿no? Sí, eso fue lo que me salvó ese trabajo, que sí conocía a mucha gente y que ya había hecho una carrera en los antros y tenía muchos clientes que tuve que molestarlos. Pero fui muy exitoso en ese tiempo. Se me hace de los trabajos más cañones vender seguros. A mí también. O sea, yo no quería. Qué horror. Me daba, me daba cosa. Yo decía, híjole, ojalá que no me compré. No, no. Me daba cosa. Es que qué horror. O sea, se me hace horrible porque justo como cuando yo hacía las, las encuestas, ves que la gente está incómoda. Entonces, ese tema de marcarles y saber que te están contestando por compromiso, pero que ya te quieren colgar o que, o que no sabe decir que no la gente y si te da la cita, pero tú sabes que te la dio como por compromiso. ¿Te acuerdas? Pues sí, muchísima gente, pero el, el, lo difícil, lo difícil estaba a la hora de cerrar, ¿sabes? O sea, de que se cerraba la venta. Y pues sí, sí cachaba mucha gente de que, que tal vez me compró por lástima. Sí, porque aparte, digo, a ver, tenemos amigos que venden seguros que son súper exitosos. No, son habilidosos. O sea, necesitas todo un, necesitas todo un carisma para, para vender. Tienen esa facultad de llegarte y convencerte. Sí, sí, sí. Porque al final de cuentas es un buen producto. Sí, claro. O sea, neta, si necesitas, si requieres un, por ejemplo, dime ahorita si o no te quedabas con, si no tuvieras, si no comprabas un, un seguro de gastos médicos o un seguro de vida. No, claro. Sí, o sea, es una necesidad primordial que por supuesto que la compras, pero sí, sí es de los trabajos más cabrones, yo creo. Tú compárteles, tú compárteles algo cagado. Mira, yo después de los seguros trabajé en Red Bull, manejando los carritos, este, repartiendo Red Bulls por toda la ciudad y fue de mis trabajos favoritos. O sea, fui muy feliz, duré dos años y cachito y aprendí muchísimo porque para empezar este trabajo sí me hizo sentir, o sea, importantísima por muchas cosas. Fue mi primer trabajo con prestaciones. O sea, tenía vales de despensa, tenía seguro de gastos médicos, tenía este... ¿Seguro de gastos médicos? Sí, me daban, bueno, a IMSS. O sea... Pero es que, o sea, antes ni siquiera tenía seguro de gastos médicos y ahí por lo menos ya tenía IMSS. Tenía coche. O sea, tenía coche porque todo el día tenía coche. Ahí conocí a muchas de las que hoy son de mis más, más amigas. Este... Y pues nos la pasábamos bomba. O sea, ahí tú ya me conocías. Sí, claro. Por favor, platícales que lo más interesante, lo más sustancioso de Red Bull fue que estabas tan enamorada de tu trabajo que le hiciste una canción. Sí, claro. ¿Cómo se llamaba esa canción? Alas, alas, como Red Bull te da alas. Canta un pedacito. No, no traigo ni voz. Apenas puedo hablar. No, Red Bull definitivamente fue de mis trabajos que más recuerdo con cariño porque aparte tuve una gran jefa que fue Paola Vallejo. Aprendí mucho de ella. El equipo era increíble. El ambiente de trabajo era increíble. O sea, todo era padrísimo. Todo me encantaba. ¿Cuál era el trabajo en sí? Repartir Red Bulls. O sea, llegábamos a las... ¿A quién sea? Teníamos como metas en el día. Has de cuenta, llegábamos a las cuatro... Era como de cuatro de la tarde, ocho de la noche. Llegabas, agarrabas el carrito, le echabas cinco cajas de Red Bull. O sea, tipo 150 Red Bulls con hielos. Y nos íbamos un día a hospitales. Íbamos a los Bulls. Conocimos a las bailarinas. Vimos sus... ¿Cómo se llama? Sus... Ajá. Sus trasbambalinas. Este... Era divertidísimo. Luego también íbamos a torneos de surf. Íbamos a torneos de skate. Íbamos a... A todo lo extremo. Todo lo extremo. Y aparte, también teníamos que ir a revisar los oxos, que estuvieran surtidos, que tuvieran bien los precios, que tuvieran la lata enfriadora en las tiendas. Y era padrísimo porque nos mandaban mucho de viaje. Entonces, a ver, o sea, qué loco porque yo entré a Red Bull con permiso de manejar. Ni siquiera tenía licencia. Y era un trabajo que a muchas de las que estaban ahí, como que sus papás no ubicaban bien de qué se trataba el trabajo, porque sí era arriesgado. O sea, como que yo ahorita lo pienso y digo, yo no sé si quisiera que una de mis hijas trabaje en Red Bull. Y también, otra de las enseñanzas que me dejó Red Bull, que me sentía súper importante, es comprobar gastos. Ah, sí, todo te hizo... Hacer facturas. Hacer facturas. Aprendí a hacer facturas. O sea, me sentía súper empresarial también. Cuéntanos tú cómo fue tu experiencia en los antros. Trabajar en los antros. En este... En esta especie de burbuja intelectualoide y también de deporte, yo la verdad es que empecé a tomar a los 27 años. No mames. Ya sabía, ¿sabes qué te haces? ¿A poco? Sí, yo empecé a tomar a los 27 años. Entonces, pues no, no hacía ninguna... No hacía ni muchas locuras. Y qué se sentía estar en la puerta y que todo el mundo te gritara, Pepe, y que te rogaran para pasar. Bueno, ahí sí ya, cuando estamos hablando de este punto, es en los 2000, en el Bocé. Ya en el 2000 ya tomaba. Y además también con las puertas que se hacían así, que eran... Filas. Que eran a reventar. No, no eran filas. Ríos. Eran tumultos, ¿no? O sea, era amontonamiento de gente. Y todo el mundo llegaba y gritaba como locos. O sea, era un furola. Era algo muy interesante, era. Cuenta, por favor, la historia de Payasilla. Me voy a... Me voy a echar de cabeza, pero... En general, en general tengo muy buena memoria. Soy fisonomista, jamás olvido una cara y regularmente sí sé ligar e identificar la cara con el nombre. O sea, por ejemplo, hoy particularmente con todos los floristas, a todos los conozco por nombre y apellido. Sí. Más que por el apodo, pero pues sí era, o sea, sí era demasiada gente. Entonces, pues de repente, de repente había niñas que me hablaban y no me acordaba de su nombre. Entonces yo les decía Payasilla. Entonces, me hablaban por teléfono y yo decía, ¿quién es? Soy yo, soy Payasilla. Y yo, Payasilla. ¿Cómo has estado? Bien, bien. ¿Y tú? Y todo el mundo creía que solamente a ella les decía Payasilla. ¡Guau! Me encanta esa historia porque yo era también Payasilla. Al principio. Aunque sí te sabías mi nombre. Sí, sí fuiste Payasilla un tiempo. Tienes razón. Eras jefe de mucha, de mucho personal. O sea, tenías... En el lobby, si mal no recuerdo, éramos una plantilla de 60, 70 personas. Probablemente, sí. ¿Pero tú eras líder de esa plantilla? Sí, de todos, de todos. ¿Y qué? Porque yo era, yo era, era socio del lugar y era director. ¿A quién le aprendiste esta parte de liderar gente? Porque siempre traemos como, pues, el know-how de alguien y tiendes a copiar muchas cosas. O, de plano, no repetirlas. Por ese tiempo había nacido, había llegado, no había nacido, había llegado a Guadalajara, al Starbucks, donde su política central es que ningún jefe cagotea a alguien que está por debajo en la cadena jerárquica. ¿Por qué? Porque consideran que un error de cualquier personal casi siempre está ligado a una falta de comunicación del que está arriba. ¡Órale! Entonces, a mí se me hacía muy interesante. Entonces, yo decía, si algo está... Probablemente, si hay un error, entonces probablemente venga de mí. Entonces, el primer punto era como ser reflexivo de qué es lo que estaba haciendo falta en lugar de llegar y gritonear y hacer ese escándalo. Yo me acuerdo que a ti te amaban todos. O sea, los meseros, los gerentes. Eras súper querido. No lo sé. Bueno, yo me acuerdo. Yo ya ahí, ya tomaba, ya no me acuerdo. Para llegar a ese puesto, ¿fuiste mesero? No, fui limpieza. ¿Fuiste limpieza? Fui limpieza y luego garrotero. Ajá. Y luego estuve de ayudante bartender y luego bartender y luego mesero y luego capitán de meseros, luego subgerente, gerente, director operativo y ya cuando era director operativo ya era socio de mis cuates. ¿En cuántos años fue esto? O sea, toda la carrera, toda la carrera antrológica fueron 20 años. Está muy cañón. Yo creo que en la actualidad pocas personas duran tanto tiempo en un trabajo si no es que haya nadie. ¿Y qué tal fue tu experiencia de mesero? No, es que era muy, muy, muy pesado. Muy, muy pesado. O sea, afortunadamente fueron lugares que eran tan concurridos que no se podía caminar y era muy pesado estar yendo y viniendo, yendo y viniendo con la charola llena de vasos. No, y aparte atender borrachos. O sea, porque una cosa es ser mesero, no sé, de un restaurante familiar y otra cosa es meseriar en el antro con la gente peda. Es muy fácil, es muy fácil que no representes nada más que el que da el servicio. Y ya cuando tienes una posición que sirve de otra manera, porque al final de cuentas seguimos dando servicio, te ven distinto. Ok. O sea, como que te respetaban más. Tal vez sí. Pero ya no estés, ya no estés tan callada. Y platícanos tú también que estuviste coqueteando con este giro de los servicios en los martinis. ¿Cómo era ese trabajo? ¿Te gustaba en realidad? ¿O le viste ahí algún, como, alguna especie de crecimiento económico o un pendurismo? Todo salió porque tenía un par de amigos en Rancho Contento, donde vivía, y una amiga, Fer Alatorre, que la verdad no sé quién fue el de la idea, creo que fue Fer, que en las fiestas de 15, antes se usaban las barras de martinis, pero eran martinis sin alcohol. O sea, eran literal como coctelitos, claro, no tenían alcohol. Y poníamos las barras iluminadas y vendíamos muy bien, la neta nos iba bien. O sea, no me acuerdo cuánto nos dejaba el negocio, pero sí nos duró un rato. Y me iba a las fiestas de 15 a atender la barra de los martinis con ellos. ¿Cuál se vendía más? No me acuerdo, no me acuerdo, la verdad. O sea, solo me acuerdo. Iba a bastos por los ingredientes, por las copas. Justo usaba el carrito de Red Bull para ir a las compras de todos los ingredientes. Ya que se acababan todos los Red Bulls. Que sepan Nacho y todo. Que sabían, ya que se acababan las latas de Red Bull, traía las hieleras libres y ahí echaba todo. Y entonces ya de ahí, pues teníamos ya el fin de semana los eventos. ¿Todos los fines tenías eventos? Pues sí nos iba muy bien, no me acuerdo qué tantos, pero era como un negocio alterno a Red Bull. Claro, porque aparte era en la noche, ¿no? Era en la noche, no me quitaba gran cosa de tiempo. Y ahí empecé a ver un poco el mundo de los eventos. También fui instructora de campamentos, de campamento La Cañada. La Cañada. Los veranos me iba de instructora. Este trabajo también me fascinaba. Me fui como cuatro veranos, pero era muy niñera. Entonces me encantaba ir a pasar ahí los veranos cuidando chiquillos y que me bajaran por pasarla bien. Y qué curioso que ahora que nuestras niñas ya han crecido y que tienen la oportunidad de ir, esto se forma, o más bien es como darle un completuda, un círculo, ¿no? De actividad. Pues sí. Sí, o sea, de alguna manera pues están viviendo lo que yo vi que vivían los niños. Está padre. Por eso se te hace tan atractivo que quieran ir, ¿no? Sí, o sea, porque sé que está chido, que se la van a pasar como todos los niños se la pasaban de increíble. Mucha risa que dije, voy a vender sushis y se los voy a vender a los meseros. Y lo cagado es que, está mal que lo diga, pero yo les obligaba a que tragaran sushi, ¿sabes? O sea, ¿qué decías? Obligatoriamente me tienen que comprar. Sí, o sea, los veía muy cansados y les decía, lleven su sushi para el buen ánimo y la recuperación. No, bueno. Y yo me acuerdo que también vendías yakimeshi, ¿no? Pues eso, o sea, no, y tortas, tortas ahogadas. No, bueno. Hacía tortas ahogadas, hacía yakimeshi, hacía rollos. Y luego, por favor, cuéntales cómo surgió tu idea de poner los pollos. ¿Por qué esta pasión por abrir una pollería? No, no fue ninguna pasión. En realidad hice una preparación, una preparación que quedó bastante rica. Lo hice a la leña. Sí, la neta, sí te quedaba muy bueno. Y quedaban buenos, nomás que siempre salía pestando a pinche pollo, ¿sabes? Bueno, o sea, de ahí llegaba la morazca y decían, quítate de aquí pollo lanudo. Pero tú preparabas todo el menjurje ese que le ponías. Mi hermano, mi hermano y yo, César y yo. Y ibas temprano a prender los hornos, lo ponían en la cosa esta rostizadora. Hacer los frijolitos, las salsas, todo. Y luego llegabas a la casa como con cinco pollos que no se habían vendido para que comiéramos eso. Pero ve las niñas, qué bien alimentadas están hoy. Comieron muchísimo pollo. Muchísima... No, yo me quedé asqueada del pollo un buen rato. ¿Cómo se llamaba? El jefe pollo, ¿no? El jefe pollo. Marca registrada. No, no, no. Buenísimos, buenísimos. Pero sí, hartante. Buenísimos, pero hartante. También en ese entonces, pues que ya estábamos con los eventos, todas las comidas de los floristas de todos eran pollos. ¿Te acuerdas? Ah, no, pero no tenía nada que ver con lo que yo hacía. Sí, eran de tus pollos. ¿Cómo? Sí, claro. ¿También te los vendía? Sí. La gente también ya estaba rata en los eventos del pollo, pero les daba pena como decir que no, porque como eran de Pepe, decían, pues ya nos lo tenemos que tragar, chingue su madre. No me acordaba. Sí, 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 les daba de comer pollos. No me acordaba. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien la he hecho, ¿eh? Sí. He sabido entrar. Sí, sí, sí. Así has convencido poco a poco a la gente que prueben tu comida. Pero sin autoritarismo, ¿no? No, claro que no. Pero bueno, todo esto nos ha traído a dar un paseo por nuestros diferentes trabajos, que evidentemente no pudimos ni mencionar ni la mitad, yo creo. Tal vez rescatamos como lo más cagado, ¿no? Lo más divertido. Yo quiero contar de uno más. ¿Cuál? Cuando trabajé en los eventos, o sea, el primer trabajo, bueno, ya dije que todos fueron los primeros, pero, o sea, este trabajo sí era más en serio, porque fue cuando ya estaba estudiando alimentos y bebidas y entré a trabajar a una empresa de renta inmobiliario. No sé si te acuerdas, pero también, pues, tenía un jefe muy peculiar, del cual aprendí mucho, la verdad, pero me puso muchísimas responsabilidades. Nunca tuve capacitación, que también a lo mejor por eso así yo lo hice después, pero era rudo. O sea, me acuerdo que teníamos eventos en Celaya o cosas así y me iba en los trailers, dormía quién sabe dónde ahí en cualquier hotel y el día siguiente me regresaba y era muy divertido porque ahí sí aprendí mucho. O sea, varias veces la regué y tuve que pagar mis errores y se sentía horrible, porque yo decía, pues, es que ya no gano nada. O sea, varias veces la regué, este, mandando mobiliario mal a los eventos o que me faltaron sillas y tenía que pagar un flete. Y si no lo hacía, me ponían un regañadón que yo decía, mejor ahorita lo soluciono antes de que se entere, porque si no, ¿te acuerdas? Me acuerdo. También me llegaste a prestar dinero para eso. Ah, lo tengo notado, sí, sí, sí. Y esto tal vez lleva en línea directa a cosas que también nos pasaron a florería, ¿no? Pero bueno, igual eso sería motivo de otro episodio. Ahora que están tan de moda estos reels de mi primera chamba y todo este rollo, también nos preguntaban cuál había sido una súper, súper zurrada que hubiéramos tenido en nuestros trabajos. Para mí la más vergonzosa fue que habían llegado unas gringas, habían llegado las gringas y le dijeron a un amigo, ahí queremos que él nos atienda. Pero era mi primer día, entonces tenía que subir unas escaleras y llevar, eran, no sé si eran ocho o diez personas, y tenía que llevar por primera vez, o sea, sin capacitación, diez, ocho cervezas en una charola, que quienes han trabajado de mesero saben lo difícil que es maniobrar, equilibrar. Y una vez que logras el equilibrio, tienes que dominar el arte de que cuando quitas una de un extremo, tienes que apoyar justamente al extremo contrario para que hagas contrapeso, si no se te va. Entonces, pues yo sin saber llegué y súper, súper dueño de la situación, bajé la chela y se las eché a todas estas niñas gringas. Y no hablaba inglés, pero creo que me dijeron, fuck you. Cuéntales la vez de la boda de Ajijic. Estuvo buenísima. Bueno, buenísima para la novia no, pero para recordarla sí. Sí, este, montamos una boda, nos contrataron, bueno, una novia, le hicimos sus flores y era toda la boda más la iglesia. Entonces, bueno, el evento quedó divino y de repente me habla la mamá, o sea, llegué a mi casa a las nueve de la noche, yo dije, ya, por fin se acabó el día y de repente veo llamada de la mamá de la novia. Yo dije, no manches, ¿qué pasó? Le contesto y me dice, mi reina, muy bonito todo lo del evento, pero ¿qué onda con las flores de la iglesia? O sea, casi se desmaya la novia cuando llegó a la iglesia y vio que no había flores. Y yo, ¿cómo que no había flores? Me dice, pues sí, no había flores. Y yo, ¿cómo? Si sí las montamos. No, pues resulta que la boda de Ajijic, que es un lugar fuera de Guadalajara, y se llama Chapala y Ajijic, pero bueno, mi cabeza no hacía como esa distinción. Entonces, yo supe que eran en la iglesia de Ajijic y resulta que eran en la de Chapala. Por lo tanto, pues puse las flores mal en la iglesia y la mamá estaba, pero histérica. O sea, me acuerdo que tuvimos que regresarle el dinero y fue así de que esos errores garrafales que pues tienes que revisar tres veces lo que anotaste antes de entregar. O sea, cuando tú estabas montando, ¿no te decía nada el padre o el sacristán? Pues no, porque como había otra novia que se iba a casar y yo creo que no había contratado flores, pues vieron que pusimos flores y pues estaban muy agradecidos. O sea, yo dije, bueno, pues van a compartir las flores las dos novias. Generalmente se monta a la iglesia tres, cuatro horas antes de que vaya a empezar la misa. Pues yo así lo hice, vi que empezó otra boda y pues hicimos muy felices a alguien más que no pagó flores. Mira, cadena de favores. Cadena de favores, literal. Y la otra, o sea, tuvo que entrar en simplex a su boda porque estaba colapsada de ver que no había flores. Me dijo la mamá que le tuvieron que dar algo para que se tranquilizara, literal, porque estaba histérica de ver que no le pusimos las flores en la iglesia. Y pues sí, o sea, son de esas cosas que juras que ya se te va a acabar ahí tu carrera. Estas son las cosas que pasan en estas historias de fracaso tras fracaso tras fracaso. Pero en realidad terminamos recordándolas con muchísima simpatía y de manera muy graciosa, ¿no? Sí, y yo creo que sí. O sea, pasar por muchos tipos de trabajo y por este tipo de experiencias que a lo mejor unas son muy simples, otras nos estresaban mucho en ese momento y ahorita nos reímos. Pero de alguna u otra manera como que siento que sí nos dieron tablas para poder empezar a emprender algo, ¿no? Porque a final de cuentas, bueno, yo no me veo sin esa experiencia previa abriendo un negocio como el que tenemos ahorita, que aunque empezó chiquito y muy orgánico, haber trabajado antes en lo que trabajé me dio como cierto grado de paciencia y tolerancia con situaciones de frustración, ¿no? Ok, qué chido, qué interesante. ¿A ti? Pues a mí, como te decía, como decía al principio, o sea, toda esta cadena de trabajos que difícilmente tienen una conexión directa con las flores, pero pues el manejo del personal, manejo de circunstancias adversas, el manejo del estrés sobre todo, pues sí nos dieron estas tablas para, por lo menos, poder llevar a un primer nivel este emprendimiento. Claro. Es justo lo que yo le digo mucho a la gente que está adentro. O sea, entiendan, porque muchos de los que están hoy, pues tienen experiencias de trabajos importantes que vienen de mucha estructura, que vienen con muchos procesos. O sea, mi mayor estructura fue Red Bull, ¿sabes? Entonces, cuando llegan, hay muchísimo que aprenderle a toda esa gente, porque a final de cuentas, por más que tuvimos tolerancia a la frustración o todo lo que quieras, ellos nos han enseñado muchísimo de lo que hoy hemos podido implementar y hemos podido hacer, ¿no? Sí, o sea, han sumado a esta parte de establecer fundamentos y bases de procesos, etc. O sea, han colaborado a empujar y también han colaborado en que ya teniendo esa expertise, pues son muy fáciles de entrar en ese carril que ellos ya mismo conocen, ¿no? Sí, la verdad, sí, estamos sumamente agradecidos. Y, pues bueno, con esto cerramos este episodio de nuestras primeras chambas. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. Nosotros nos la pasamos bien, nos la pasamos muy bien, de hecho. Queremos agradecerles su compañía en este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en TikTok e Instagram como FuckNormalI1MagicPodcast. También nos pueden seguir en YouTube como FSKNormalI1Magic. Y en nuestras redes personales como PepeSaldana1 y arrobaMichellePB. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias!